¿Querés conocer alguna de las tantas inversiones que tiene Manchester para ofrecer? Seguinos. Bueno, estamos en el centro de Manchester, una plaza muy especial para nosotros. Si nos vienen siguiendo, saben que es una de las ciudades más atractivas del mundo para invertir. Así que no solamente queremos mostrarles algunos departamentos, también un poquito de la ciudad para que vean todo el potencial que tiene y todo lo que podamos hacer juntos. ¿Qué ventajas que tiene Reino Unido como destino inversor? La verdad es que son muchas y se las venimos contando. No quiero aburrirlos con muchas palabras, la idea es mostrarles y que puedan recorrer la ciudad con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos acá recorriendo un proyecto de cuatro torres en Media City del grupo X1, un grupo desarrollador muy importante en UK, particularmente en la ciudad de Manchester, donde estamos ahora. Sí, soy Luis Smith, el director de Comercial de Comercial aquí en X1 Developments. En X1, somos un proyecto de propiedad de inversión, establecido en 2009. Estamos en el centro de la ciudad de Media City. Y esto sería un tres-bedrío show apartamento en nuestra torre completa, X1 Media City Tower 2. Todos nuestros apartamentos vienen completamente fernizados, así que están listos para ser dejados. Y puedes ver el standard de nuestras fernizaciones aquí. Si te miras un vistazo aquí, puedes ver la visión de Media City. Media City es básicamente el centro digital de Manchester, el centro de medios de comunicación de Europa. Así que alrededor aquí puedes ver alrededor de 250 negocios. La Universidad de Salford tiene un campus. Y esto es todo parte de Media City fase 1, que es un plan de inversión de 650 millones de dólares por el Apeal Holdings. Fase 2 de la plan de maestría, puedes verlo en este window aquí, que es un plan de inversión de millones de dólares en Media City. Y sí, nuestro sitio de Expo Michigan Tower 2 sería el papel de la ciudadana de ese plan de maestría. Y sí, puedes tomar un poco de fotos aquí para verlo. Bueno, y acá estamos en Manchester Waters. Es uno de los proyectos más prometedores que tiene la ciudad en este momento. Es un complejo muy grande de cinco torres que están enfrente a la bahía. Estamos acá muy cerquita de Old Trafford, del City Center of Manchester, del Media City, que es un proyecto muy importante. Es una zona en realidad muy importante que está entre Manchester y Salford. Y bueno, se llama justamente Media City porque se instalaron empresas muy importantes como la BBC y ITV. Entonces, a partir de ahí, se formó un polo empresarial y comercial muy grande, que estamos íntimamente acá conectados desde este proyecto, en realidad, de cinco torres, de las cuales dos ya están construidas. Y como les digo, tiene una ubicación muy buena respecto de lo que sería el Riverside y de estos grandes focos de la ciudad como para tener en cuenta. Inclusive, tal como podemos ver por ahí, también estamos bien conectados con una estación del Metrorail que nos lleva a las diferentes partes de la ciudad. Así que estamos en una ubicación más que privilegiada y también Luis nos va a introducir un poquito acerca de este proyecto. Sí, así que aquí estamos en Exxon Manchester Waters, nuestro desarrollo de la ciudad. Exxon Manchester Waters es casi un proyecto privado de boutique, así que solo cinco torres en este desarrollo, consistente de alrededor de 150 unidades cada uno. Así que es un proyecto privado de boutique privado para los tenants y, obviamente, residentes también. Como puedes ver desde los vientos, tenemos vientos de vientos en dos aspectos. Aquí tenemos el canal de la ciudad de Manchester desde el norte y desde el sur, tenemos el canal de Bridgewater, y estábamos con los vientos mejores vientos en Manchester, que es lo que diríamos que es un desarrollador. Desde el norte, puedes ver el centro de la ciudad de Manchester y Deansgate, y luego hacia el norte, puedes ver también Salford Quays, Mediacity y Old Trafford también. Así que todo el desarrollo de la ciudad es parte de una transformación de inversión multi-million de prensa de Peele Holdings. Así que Exxon Manchester Waters es solo un fase uno de la regeneración de Pomona de Írlanda y luego puedes ver el plan de maestr del 26 de la ciudad, que debería ser un hotel de residente, retaile y comerciante, y también un hotel de propósito. Ambos las torres están en ahora, así que esta es la torre dos, la torre dos y la torre dos y la torre dos, y ambos son 100% menos también. Así que la renta de la demanda para este proyecto ha sido excepcional y superado nuestras expectativas, especialmente post-Covid. Bueno, estamos en el centro de la ciudad de Manchester, particularmente un edificio muy lindo que tiene algo más que interesante, que es su gran altura. Estamos en un piso 43 y subimos nada más y nada menos que para mostrarles una vista diferente a la ciudad. Desde acá podemos apreciar todos los atractivos de Manchester, los proyectos que estamos recorriendo juntos, bueno, las diferentes estaciones de tres, de bus, los estadios, por supuesto, United y Manchester City. Así que ojalá que puedan verlo de la misma forma que nosotros, porque se ve divino y obviamente nos permite tener otra visión, otra distancia de las cosas. Así que ojalá que lo puedan recorrer con nosotros y bueno, nos seguimos viendo.